Si tienen una tuerca muy oxidada como esta o algún tornillo y por más que le echamos WD-40, ya utilizamos pistola de impacto, ya utilizamos una barra súper gigante y no lo podemos aflojar, lo que tenemos que hacer es esto. Vamos a utilizar un poco de fuego. Así que tomamos un encendedor y lo prendemos. Y lo vamos a acercar a la tuerca para que este haga su trabajo. Así que vamos a ponerle un poquito de fuego. Lo que esto va a hacer es que se van a dilatar los metales y automáticamente esto se tiene que aflojar muchísimo más fácil. Después de unos cuantos segundos lo retiramos y ahora sí vamos a quitarlo. Así que vamos a darle con la pistola de impacto a ver qué tal sale. Y listo. Este método no lo vayan a utilizar si es que estamos trabajando cerca de cables, cerca de plásticos o algún tipo de goma que se pueda derretir o dañar. Esto solo viene para los metales.